Este es el municipio de San Luis, ubicado en el departamento de Antioquia. Un lugar reconocido por sus riquezas naturales, el turismo y especialmente por la calidez de sus habitantes. Pero también por su tormentoso pasado. En el año 1999 hay una toma guerrillera, lo cual hace que toda la comunidad se desplace. Un amargo pasado que por fortuna para muchos ciudadanos de este municipio, se convirtió en una oportunidad de crear su propia cooperativa. Eso le significó la apertura a la cooperativa y empezamos un proceso de expansión. Arrancamos en Cali, seguimos en Medellín, llegamos hasta Barranquilla, Buenaventura, Puerto Boyacá. Una próspera iniciativa a la cual se unieron más víctimas como ellos. Todos estos lugares donde estaban las colonias de los sanluisanos que habían sido desplazados por el conflicto armado. Estamos hoy acompañando a San Luis. Construyendo tejido social y financiero en nuevos emprendimientos enfocados en el ecoturismo de su región. Buscamos con ello demostrarle al turista y a la comunidad en general que el cacao es un renglón productivo en la región, que el cacao es una alternativa económica en la región. Es decir, que gracias a los cultivos orgánicos enseñan al turista cómo conservar sus riquezas naturales. Es la posibilidad que ha tenido la cooperativa de acompañar a todos nuestros asociados a cumplir sus sueños. Emprendedores que se capacitan y se fortalecen a diario gracias al apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, con su programa integral de intervención. Solo es más difícil trabajar, pero cuando todos sumamos esfuerzos, los resultados van a ser mejores. Hoy ya son cinco los departamentos que se benefician de esta cooperativa, generando así más de 50 mil millones en activos, 40 mil millones de cartera, para proyectos sociales que efectivamente impacten a la sociedad. Informa desde la capital colombiana, Yomari Benavides. ¡Gracias! ¡Gracias!